La una vino a la fralla Con su voz y sonre de tahun El niño la miraría Y el niño la está mirando El niño la mira, mira Y el niño la está mirando Y en el aire con Navidad Con la luna en sus brazos Enseña a la luna a curar Sus sengos de duro estación Suya luna es una luna Si mira en los estados Allá con tu corazón, con la vela y el niño loco La luna vino a la praga, con su corazón y condenado Y el niño la mira, mira, y el niño la está mirando Y el niño la mira, mira, y el niño la está mirando ¡Viva la noche blanca! ¡Viva Camarón de la Isla! Y viva su generación, la generación de Jorge Pardo La generación de Juven Dantas, de Carlos Bernabé De esos maestros que nos marcaron el camino Para mí es un placer compartir escenario con un genio Con el maestro Jorge, muchísimas gracias Bueno, yo quiero pedirle al maestro Al maestro, a todos los compañeros, a Amalia Que se suban para arriba Y que nos oriente un poquito Un aplauso para José Pardo Cristian de Moret David, toda la compañía Un aplauso para todos ellos Amalia Antonio Patrocinio ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá, maestro! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, maestro! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, maestro! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, señores! ¡Vamos allá! La luna vino a la fraya con su polis ordenando El niño la miraría y el niño va a estar mirando El niño la miraría y el niño va a estar mirando El niño la miraría y el niño va a estar mirando El niño la miraría y el niño va a estar mirando El niño la miraría y el niño va a estar mirando El niño la miraría y el niño va a estar mirando El niño la miraría y el niño va a estar mirando El niño la miraría y el niño va a estar mirando El niño la miraría y el niño va a estar mirando El niño la miraría y el niño va a estar mirando Y el niño va caminando 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 Y dentro dormido no, el gilete se acercará, tocando como el tambor de llano. Y dentro verá, flago el niño, tiene los ojos cerrados, con el ojo y barranía, con el ojo y barranía, la camisa levanta y los ojos cerrados. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!